Este es el día que hizo el Señor Me gozaré y alegraré Este es el día que hizo el Señor Me gozaré Este es el día que hizo el Señor Me gozaré y alegraré Deja ir tus cargas al viento Deja de preocupar Deja que el amor de Cristo Cambie tu lamento En baile, tu llanto en alegría Este es el día que hizo el Señor Me gozaré Este es el día que hizo el Señor Este es el día que hizo el Señor Me gozaré y alegraré Y alegraré Este es el día que hizo el Señor Me gozaré y alegraré Este es el día que hizo el Señor Este es el día que hizo el Señor Me gozaré y alegraré Y alegraré Y alegraré y alegraré Me gozaré y alegraré Podemos tocar al mundo Y compartir un día mejor Tocar sus corazones Con el amor de Cristo Que todo pueblo Canté un cántico de libertad Canté un cántico de libertad Haz tu parte y vamos a tocar al mundo ¡Suscríbete! 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 Antecristo, que en todo pueblo canta un cántico de libertad, haz tu parte y vamos a tocar al mundo. Extiende, extiende tu mano a su pueblo, extiende, extiende tu mano a su pueblo. Extiende, extiende tu mano a su hijo, extiende, extiende tu mano a su hijo. Extiende, extiende tu mano a su hijo, extiende tu mano a su hijo. Extiende, extiende tu mano a su hijo, extiende tu mano a su hijo. Haz tu parte y vamos a tocar al mundo. Extiende, extiende tu mano a su pueblo. Extiende, extiende tu mano a su pueblo. Extiende, extiende tu mano a su hijo. Extiende, extiende tu mano a su hijo. Amén. 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 No vivo yo, más Él, Jesucristo, Él vive en mí. Crucificada estoy con Él, no vivo yo, más Él, Jesucristo, Él vive en mí. Crucificada estoy con Él, no vivo yo, más Él, Jesucristo, Él vive en mí. Crucificada estoy con Él, no vivo yo, más Él, Jesucristo, Él vive en mí. Crucificada estoy con Él, no vivo yo, más Él, Jesucristo, Él vive en mí. Hace dos mil años, Cristo fue crucificado en la cruz por nuestros pecados. Al tercer día, resucitó de los muertos. Cuando aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, recibes perdón por medio de su muerte y con su resurrección, poder para vencer sobre todas cosas. No vivo yo, más Él, Jesucristo, Él vive en mí. Crucificada estoy con Él, no vivo yo, más Él, Jesucristo, Él vive en mí. Crucificada estoy con Él, no vivo yo, más Él, Jesucristo, Él vive en mí. Crucificada estoy con Él, no vivo yo, más Él, Jesucristo, Él vive en mí. Crucificada estoy con Él, no vivo yo, más Él, Jesucristo, Él vive en mí. Todo a Cristo yo me rindo. Con Él, Dios, Jesucristo, Él vive en mí. A darle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entero. Quiero serme fiel. Quiero serme fiel. Solo a Cristo. Yo me rindo a sus pies mostrada estoy. Los placeres he dejado y les sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo acridismo. Yo me entrego. Quiero serme fiel. Yo me rindo a Él. 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 Y yo me rindo a Él. Yo me lleno, yo me lleno Yo me lleno Yo me lleno Yo me lleno, yo me lleno Yo me lleno, yo me lleno Desde que a Cristo acepté, yo deseo comenzar cada día sin temor. Vencedor de todo pecado, tu perdón me dio y ahora sé que ahí te voy. Si pudiera, más veces lo diría. Si pudiera, más fuerte cantaría. Si quisiéramos decirlo otra vez que Cristo te salvó. Algunos cantan con alegría, otros con mucho perdón. El gozo de mi Salvador, venga mi alma, escúchalo. Si pudiera, más veces lo diría. Si pudiera, más fuerte cantaría. Quisiera decirlo otra vez que Cristo me salvó. Si pudiera, más veces lo diría. Si pudiera, más fuerte cantaría. Quisiera decirlo otra vez que Cristo te salvó. Si pudiera, más veces lo diría. Si pudiera, más fuerte cantaría. 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 Brilla un raro de esperanza en el corazón que ansia por ti. Trae, oh Señor, al corazón, la razón para cantar. Hay un amigo que quiero compartir Su amor es tan bendito, su toque es fiel Él vino a conquistar, liberar el corazón Él se convirtió en hombre y se olvidó por ti por mí Él vino a traer al corazón la razón para cantar Escucha Señor mi oración Por todos tus hijos perdidos Danos la gracia para sentir tu compasión Que en nuestras vidas ellos vean más de ti Oh Señor yo pido que ellos vean Que tu luz brillará en cada corazón que encuentres Tú eres la razón para cantar La libertad se oirá en tu espíritu La justicia sonará en tu alma Tu corazón cantará Cuando dejes a Cristo traer vida eterna Escucha Señor mi oración Por todos tus hijos perdidos Danos la gracia para sentir tu compasión Que en nuestras vidas ellos vean más de ti Oh Señor yo pido que ellos vean Que tu luz brillará en cada corazón que encuentres Tú eres la razón para cantar Tú eres la razón para cantar Yo no me avergonzaré del evangelio Yo no me avergonzaré del evangelio Yo no me avergonzaré del evangelio Tú eres su cristo ¿De qué eres su cristo? Oh Governor Es el mensaje de libertad Es salvación para aquellos que no creen Es el completo amor que es fácil Es la palabra de Dios Buenas nuevas Yo no me avergonzaré Del Evangelio De Jesucristo Yo no me avergonzaré Del Evangelio De Jesucristo Es el mensaje De libertad Es salvación Para aquellos que lo creen Es el complejo amor Que satisfaz Es la palabra de Dios Buenas nuevas Díaz Sub glass Díaz Díaz Estén Estén Díaz Sánchez En el mensaje de libertad es salvación Para aquellos que lo creen es el complejo amor Que satisfacte es la palabra de Dios Buenas nuevas Es la palabra de Dios Buenas nuevas Es la palabra de Dios Buenas nuevas Gracias por ver el video Santo eres tú Santo eres tú Nos concentramos hoy en ti Santo eres tú Santo eres tú Santo eres tú Nos concentramos hoy en ti Santo eres tú Santo eres tú Santo eres tú Nos concentramos hoy en ti Santo eres tú Santo eres tú Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Yo quiero ser un paso de tu amor Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Yo quiero ser un vaso de tu amor Yo quiero ser como tú 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 Oh, yo, yo quiero ser como tú Yo quiero ser un vaso de tu amor Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Santo, Santo, Santo Señor, omnibuete Siempre, siempre en la Dios mío Glores te darás Santo, Santo, Santo Te adoro reverente Dios, ven tres personas Bendita tu amor Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo, Santo Que adoro a todos Dios, Dios en tres personas Bendita tu amor Bendita tu amor Dios en tres personas Bendita tu amor 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 Este es el día Que hizo el Señor Me gozaré Este es el tiempo De celebrar Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Este es el tiempo De celebrar Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me alejaré Deja ir tus cargas al viento Deja de preocupar Deja que el amor de Cristo Cambiar tu amor Cambia tu amor Cambia tu amor Cambia tu lamento En baile Tu llanto En alegría Este es el día Que hizo el Señor Me gozaré Este es el tiempo De celebrar Me gozaré Ya me guiaré Este es el día que hizo el Señor Me gozaré Este es el tiempo de celebrar Me gozaré El gozo viene en la mañana Nuestra fuerza viene en el Señor Y cada nuevo día Él sigue dando Me gozaré en el Señor y le alabaré Este es el día que hizo el Señor Me gozaré Este es el tiempo de celebrar Me gozaré Me gozaré Me gozaré Y alegraré Me gozaré Gracias.